En uso de la palabra, el diputado por corriente, Manuel Aguirre. Gracias, señor Presidente. La verdad que estoy sorprendido, se lo digo de verdad, señor Presidente. Estoy sorprendido porque pareciera ser que vivimos en otra galaxia. Se olvidan que el 14 de marzo del 2017 se ha hecho un operativo extraordinario en Corrientes, en Itatí, el operativo Zapucay, donde verdaderamente se detuvo a una organización que inclusive un juez terminó siendo juzgado y hoy está sentenciado por esa causa. Segundo tema. Recuerdo cuando vino Aníbal Fernández a una reunión con los legisladores donde nos dijo quién no podía controlar el crimen organizado en Rosario. Y estuvieron 20 años. Entonces, estas cosas lo que tenemos que hablar, hablar en serio. Señores, la lucha contra el narcotráfico. Debemos recordar que no solo se trata de sustancias que estamos combatiendo, sino fundamentalmente del daño que genera en la sociedad. Combatir la sombra sin iluminar las causas es perpetuar la oscuridad, decía Michel Foucault. La organización criminal, como la mafia, debe entenderse como una empresa, una empresa delictiva, altamente estructurada y organizada. Estas organizaciones buscan maximizar ganancias. La idea de ello es lograr lo máximo que pueda. El interés de ello es el interés económico. El crimen organizado no solo opera fuera de la ley, sino que también a veces se infiltran en las instituciones. Acabo de nombrar el caso de Operativos Apocay en Corrientes, donde este juez estaba involucrado y que hoy tiene sentencia. Lo que le permite, lógicamente, que con eso, infiltrándose en las instituciones, le permite tener influencia en la sociedad. Este vínculo le daba poder no solo en las actividades legales, sino también en las legales, creando un impacto profundo en el sistema, dice Jacob, así mismo, es una organización delictiva altamente estructurada, como la mafia, los líderes o los cabecillas pueden ser condenados con este proyecto. ¿Por qué? Porque se va a buscar el autor mediato, que son los que verdaderamente organizan a este, digamos, vaga la rondancia, a esta organización criminal. Otros individuos dentro de la estructura organizativa, como por ejemplo, los que los secundan, o aquellos que no participan, como decía, como autor material del hecho, también pueden ser condenados como tal y tienen a sanción, es mucho más severo a aquellos que pertenecen a la organización. Ese enfoque es crucial para enfrentar a la mafia, ya que los líderes suelen mantenerse distantes de las acciones directas, como se lo venía diciendo, y delegan las actividades delictivas a otros. Como autor o coautor del proyecto de la lucha contra el crimen organizado, que agradezco a la comisión que me permitió poner, o incorporar al proyecto el artículo 1, que tanto se discute en cuanto a su definición. Pero decía un gran autor, decía un gran autor, perdón, de que en el derecho no se puede definir un concepto jurídico, porque si nosotros definimos, le estamos encerrando o limitando al juez a interpretar la norma. Por eso es importante que nosotros con claridad tengamos que saber qué es el crimen organizado. Porque en el crimen organizado tenemos incorporado muchas veces por necesidad económica, por un problema de salud, los adictos a la droga, por una necesidad de trabajo, cuando en su ciudad no lo consigue, por razón de la escasez de trabajo o porque el comercio es mínimo. Tienen que incorporarse a esta organización. Estos niños, decía, jóvenes y hombres ingresan a este mundo por necesidad económica. Lo más probable es que en el pueblo de origen no haya industria, como lo decía, como el comercio, etc. Con el tiempo el niño se vuelve joven y el joven se vuelve hombre. Este hombre tiene esa conducta equivocada que va en contra de la ley misma, pero que acepta porque naturalizó ya el hecho delictivo. Por eso es que es importante y también agradezco a la comisión de haber incorporado ese artículo para que aquellos bienes secuestrados o, mejor dicho, incautados por los hechos ilícitos puedan ser rematados y distribuidos ese 50% como propuse al Estado Nacional y ese otro 50% a la provincia y dentro del 50% el 20% para el municipio. Porque ¿dónde están dañados socialmente aquellos que lo usan a nuestros niños y a nuestros jóvenes? En su localidad, en su provincia. También quiero decirle a los amigos que muchas veces quizás no ha ejercido la profesión, pero yo ejercí la profesión del derecho penal y he observado de qué manera ellos operan. Fíjese para que usted tenga idea de los bienes que tienen. Hoy en la salida de Corrientes yendo hacia Misiones, a 12 kilómetros de la capital, hay 4 manzanas de vehículos. Imagínense lo bien que sería rematar esos vehículos. ¿Cuánto ingresaría a la Nación y a la provincia para que de esa manera, para que de esa forma podamos solucionar el problema social? Y el problema social es el daño que genera estos delitos y que nosotros necesitamos prestarle máxima atención. Claro que no es útil solamente que un organismo del Estado Nacional pueda trabajar. Por eso es que es importante que se crea una jurisdicción con una mesa de intercambio de información que está integrada por jueces federales, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los fiscales provinciales, los organismos de la Justicia de Cava y los jueces provinciales que tengan a su cargo la investigación por infracción a este profaciente y por los representantes de la Procuraduría de la Narcocriminalidad. Es importante que estos trabajos sean integrados. Recuerdo cuando en el 2001 me hice cargo de la seguridad de la provincia de Corrientes, yo apliqué la ley 24.059 donde trabajaron todas las fuerzas en conjunto para tratar de evitar el problema que teníamos y me dio resultados, nos dio resultados a la provincia. pudimos contener, pudimos trabajar y en definitiva pudimos calmar esa ansiedad que tenían en esa época. Es lo que hay que hacer ahora. Tienen que participar absolutamente todos. Creo que otro error, que sí este es un error que está cometiendo el Gobierno Nacional de traer de frontera, como decía, tanto la aduana como la prefectura, al centro de la ciudad cuando deberían estar cuidando nuestra frontera. Comentaban el otro día que nosotros tenemos 600 kilómetros de frontera y la verdad que esa frontera pasan las vacas caminando, les decía, en sentido jocoso, porque no volvían a la Argentina de nuevo esos animales. Lógicamente, que si el terreno permite que puedan cruzar caminando la gente, no tienen problema de hacer lo que se le ocurre y ese es un problema grave. Quiero marcar, que ya se marcó, pero quiero remarcar esto, que el principal corazón del narcotráfico o del crimen organizado, no me cabe ninguna duda en la parte económica. Por eso me preocupaba con el blanqueo de capital, creo que en octubre termina, pero está señalado también en el proyecto de aquellos que por el tema del blanqueo en relación a los hechos ilícitos puedan ser atacados. Ese es el verdadero corazón del crimen organizado y sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Por eso es que tenemos que permitirle a la justicia y no a la de seguridad, porque yo creo que se están equivocando el enfoque de análisis cuando dice a la Ministra de Seguridad. No es la Ministra de Seguridad, la Ministra de Seguridad es un instrumento de la justicia. La policía, la gendarmería, la prefectura son instrumentos de la justicia. El que ordena todo este operativo es el juez o el fiscal. Y en segundo lugar, ese dinero o esos bienes que en definitiva después se ejecute van a venir para solucionar estos problemas sociales que estoy planteando y que nosotros necesitamos y que es necesario. Por eso es que este proyecto de ley a mí no me cabe ni una... Por supuesto que faltará, yo no digo que nos falta, pero creo que tenemos que trabajarlo sobre esto y después vendrá la modificación de que sea necesaria. El crimen organizado como una amenaza no solo a la seguridad pública, sino también a la integridad de las instituciones democráticas. Se destaca la complejidad de abordar este tipo de organizaciones que combinan elementos de empresa pública, privada, de violencia en sus operaciones y la necesidad del enfoque tanto legales como sociales para combatirlos y lograr que nuestro Estado argentino prevenga esta situación de crimen organizado. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Aguirre. diputado Aguirre.